Aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos están contentos con nuestro Padre Dios? ¿Cuántos se sienten consentidos por nuestro Padre Dios? ¿Nos preparamos para recibir la palabra? Cantemos esta declaración Porque tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Jesús Grande y poderoso Tú Sólo tú Porque tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande mi Jesús Grande y poderoso Sólo tú Podrías dar un fuerte aplauso a Dios Por su gran amor Aleluya Aleluya Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres grande Tú eres mi Jesús Grande y poderoso Sólo tú Tú eres grande y poderoso Tú eres grande y poderoso Tú eres grande y poderoso Sólo tú Aleluya 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 Gloria a Dios Así como estamos preparados para recibir esta palabra quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 24 Vamos a darle lectura a este precioso versículo ya que de ahí extraeremos un consejo para nuestra vida en verdad en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda él solo pero si muere produce mucho fruto démosle lectura a eso último que está registrado que está subrayado pero si muere una vez más pero si muere produce mucho fruto con su mano derecho en alto dígale al Señor que le dé una buena palabra y que podamos salir con un buen consejo Padre bueno habla nuestros corazones habla nuestra vida queremos ser ministrados consolados fortalecidos queremos ser bendecidos por tu palabra danos el consejo queremos llevarlo a la práctica y ser testigos y ser testigos de cómo Señor la obediencia a tu palabra genera una transformación en nuestra vida te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo amén amén y todos decimos amén y todos decimos amén y todos decimos amén y todos decimos pidámosle al Señor nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo emite un mensaje muy importante para los hijos para los discípulos para los que hemos creído en Él si algo quiere ver nuestro Señor es que su pueblo sea un pueblo productivo sea un pueblo fructífero sea un pueblo que en Él fluya la abundancia si algo quiere ver Dios en la vida de su pueblo es un pueblo cubierto de bendición fortaleza sanidad y alegría en su corazón pero hay una hay un mensaje muy claro que nuestro Señor emite que es nuestro Señor declara y dice que el hombre la mujer porque el Señor compara a los hijos del reino como el trigo ese trigo Él toma ese ejemplo para que nosotros podamos comprender podamos entenderlo y que en nuestra vida cotidiana se vea ese fruto dice que el grano de trigo tiene que tener una transformación una modificación en su parte extrema en el exterior tiene que venir una una limpieza una modificación cuando ese trigo toca la tierra nos damos cuenta que comienza a tener una modificación en cuanto a la manera de ver esa semilla pero esa semilla en su ser interno lleva un ADN lleva una información lleva una esencia que cuando esa semilla comienza a tener esa transformación se convierte en una espiga la cual produce muchas muchos granos y entonces se ve el resultado de haber exterminado su capa su visión externa pero lo que lleva dentro la información interna no desaparece sino que todo lo contrario cuando ese grano toca la tierra y desaparece visualmente dentro de ese trabajo está desarrollando una transformación y al paso del tiempo usted se da cuenta como ese grano de trigo se convierte en una espiga llevando gran cantidad de fruto desde luego aquí el señor estaba hablando acerca de su persona él iba a dar su vida él iba a ofrendar su vida por amor a cada uno de nosotros él siendo el rey de reyes señor de señores se despojó no consideró ser igual a dios sino que humillándose en forma de siervo se hizo obediente al proyecto divino y entonces ese surgimiento esa resurrección de nuestro señor trajo una gran cantidad de hijos trajo una gran cantidad de fruto tan es así que han pasado ya más de dos mil años y ese esa esencia sigue operando en nuestro presente engendrando vida y vida en abundancia ahora nosotros como hijos como pueblo de dios como herederos de la gracia somos portadores también de esa genética somos portadores de esa información de esa esencia divina dentro de ti existe una información tan inteligente que a paso de los tiempos y a pesar de las adversidades y complicaciones que has vivido y que has enfrentado la esencia divina que dios ha puesto dentro de ti sigue levantándose sigue fortaleciéndose sigue manifestándose a veces pareciera ser que todo está terminado o pareciera ser que ya todo se acabó pero hay una información interna que te dice no estás solo no estás sola dios dios está contigo dios es tu amparo dios es tu fortaleza dios te sale al encuentro con noticias de bien cuando vemos este mensaje de nuestro creador nos indica y nos muestra la importancia de cuidar nuestra mente y nuestro corazón la importancia de que la esencia divina la información que tenemos no sea afectada por voces externas o por influencias de esta tierra estamos ante una dimensión en donde el hombre de dios la mujer de dios se encuentra bajo experiencias bajo influencias negativas que quieren de una o de otra manera contaminar afectar dañar a los hijos de dios dice en mateo 13 38 que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos de dios y la cizaña son los hijos del maligno fíjese cuántos hijos de dios estamos aquí con toda su fuerza diga yo soy hijo de dios declárelo con convicción y diga mi padre es dios dice la palabra que esa buena semilla ha sido colocada en el mundo pero también esa buena semilla tiene en su hábitat o en su círculo donde desarrolla su trabajo está también la cizaña la influencia de la cizaña y esa esa operación tanto de la cizaña como la influencia del mundo quieren afectar la mente y el corazón de los hijos de dios el sistema que opera en esta tierra que opera en este mundo está manipulado y está influenciado por el príncipe de la potestad del aire como lo dice efesios 2 2 y esa influencia maligna operando de una manera perversa en esta tierra de una manera astuta y engañosa seduce a los hijos de dios manipula al creyente le presenta escenarios fantásticos le presenta visiones con resultados maravillosos en donde esa voz maligna no te llega con cuernos y con un bieldo y con una cola y un diablo rojo no no te lleva no te llega así sino que esa influencia maligna te llega con apariencias con visiones de fantasía e ilusiones queriendo afectar queriendo ensuciar y queriendo manipular el ADN de los hijos de dios pero usted y yo tenemos el ADN divino usted y yo tenemos el ADN del campeón el ADN del libertador el ADN del crecimiento nuestro Señor Jesucristo puso en nosotros aliento de vida y por eso el Hijo de Dios no no debe de permitir en su mente y en su corazón la derrota el acabose la crisis el Hijo de Dios debe de tener en su información interna que pertenece a un reino inconmovible que tiene un padre maravilloso que tiene un Dios todopoderoso que él es el que abre los cielos y bendice a manos llenas a sus hijos entonces cuando uno observa como la buena semilla que son los hijos de Dios están siendo maltratados o afectados o contaminados ya sea por cizaña o ya sea por la influencia de este mundo dijo dijo el apóstol Juan que la pasión de los ojos la pasión de la vanagloria de la vida y esa arrogancia que impera en este mundo quieren enloquecer a los hijos de Dios y por eso vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra para promover la libertad para promover la salvación para promover la vida la alegría la paz la gracia dice que esta estructura diabólica este principado esta estructura diabólica condiciona procede de una manera astuta y se maneja de una manera espiritual con diferentes criterios para que el hombre y la mujer sean engañados en esta tierra y ahí yo pongo un ejemplo de como el Señor el Señor Jesucristo cuando tiene un diálogo con los religiosos del tiempo cuando él vino se encontró con gente que vivía con una cierta apariencia una vestimenta de mucha elegancia porque eran los maestros eran los sacerdotes eran los escribas eran los fariseos y tenían una apariencia de mucha educación de mucha santidad tenían una apariencia de gente bien portada pero era solo eso apariencia porque porque dentro de sí dice que tenían la apariencia de los sepulcros blanqueados dentro de sus entrañas emanaban aliento de muerte la respiración de la muerte la respiración de la venganza el odio el resentimiento porque habían sido infectados y el señor hace una declaración en Juan 8 37 y les dice sé o sea el conocimiento que tenía nuestro señor Jesús fue yo conozco que ustedes descienden del patriarca Abraham ustedes vienen de ese linaje solo que hubo una alteración cuando vinieron a la tierra y el principado que mueve esta tierra la contaminación que impera en esta tierra los afectado y los desconectaron del ADN divino por lo que dice adelante dice sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros dice que tremendo es esto hijos ellos creían en Dios si ellos conocían de los mandamientos de las leyes divinas pero estaban desconectados de la fuente de vida y a dónde se conectaron en el versículo 44 mire lo que dice quién era su padre ahora dice sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio no se ha mantenido en la verdad no dice porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira esto nos debe de traer a nosotros una reflexión por los tiempos que estamos viviendo amada iglesia amado pueblo de Dios bueno es que demos una revisada bueno es que meditemos reflexionemos a qué fuente estamos conectados a la fuente fructífera a la fuente de vida a la fuente de la alegría a la fuente de la paz o estamos siguiendo solo un conocimiento desconectado de la vida de Dios estos hombres se sentían orgullosos si usted sigue leyendo el contexto ellos decían cómo que tú nos vas a ser libres porque el Señor les dijo si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y ellos se pusieron a hablar y a decir a ver a ver nosotros no hemos sido esclavos de nadie fíjese hasta dónde tenían ya afectado el cerebro ya tenían afectado los pensamientos quien los estaba gobernando en ese entonces cuando vino el Señor Jesús a la tierra el imperio romano Roma ejercía una opresión terrible robándoles o quitándoles los impuestos sujetándolos a una manipulación terrible y pareciera ser escuche bien esto hijos pareciera ser que ese mismo cuadro se está repitiendo en nuestro entorno ese mismo escenario que vivieron se está viviendo hoy en día como tiene el sistema de este de este mundo al ser humano los tiene metidos en una cueva de miedo ha imperado tanto la voz de la muerte ha imperado tanto la voz de la enfermedad que así está manifestándose en la vida del ser humano queriendo manipularle la vida queriendo que el ser humano se sienta enfermo y que no pueda contactarse con la otra persona ya no lo puede saludar porque se siente que le va a contagiar mire hasta dónde ha llegado la influencia y manipulación de la maldad para hacer que las familias se dividan para hacer que el ser humano se aleje se se separe para que no haya armonía porque bien sabe el diablo Dios lo reprenda que en donde hay dos o tres convenidos en su nombre allí está nuestro Dios ahí está nuestro Rey por eso hermanos la iglesia de Jesucristo debe de ser el pilar de la luz el portador de la verdad el portador de la alegría el portador de la sanidad y no de mala noticias porque si no entonces solamente vivimos una religión diciendo somos cristianos somos descendientes de Abraham pero la esencia no está manifestando eso le estamos creyendo más al sistema de este mundo y yo encuentro en mi biblia que el todopoderoso está para proteger para sanar para levantar para restaurar para fortalecer porque esa es la esencia de la vida que Dios da por eso Dios dice o el Señor dijo en su palabra muy claramente dice ustedes tienen que morir al sistema de este mundo ustedes tienen que dar por muerto la voz de aquellos que quieren manipularlos el creyente el hijo de Dios no es un títere es una persona con una identidad y el soplo divino usted tiene la vida de Dios usted tiene el respaldo divino pero que dice el sistema tú estás enfermo te vas a enfermar la crisis te va a acabar la crisis te va a consumir y viene y altera la mente altera el pensamiento humano creyendo que todo está terminado pero yo le traigo este mensaje que viene de parte de Dios el Señor te dice a ti tú tienes el ADN divino tienes la esencia divina y tú no vas a terminar en la ruina ni en la enfermedad tú no vas a terminar en la derrota ni en la crisis tú eres un hombre tú eres una persona que cuando le das muerte al sistema de este mundo entonces te conviertes en un hombre productivo en un hombre sano en un hombre libre en una persona alegre si le creemos a la palabra porque esa es la palabra hijos yo encuentro en la palabra de dios que hay un padre maravilloso que coloca un refugio un blindaje en la vida de su pueblo y la biblia no nos dice que que no haya pestes plagas virus bacterias si las hay si las hay porque lo dice y van a operar en los tiempos finales también lo dice el caballo amarillo que habla el libro de apocalipsis habla de eso habla de armamentos virales virus que surgirán por parte de la maldad pero yo encuentro en el libro sagrado que al pueblo de dios dios le pone un blindaje un escudo una luz una gracia una gloria su sangre su palabra su espíritu santo él está con nosotros y nos da vida y vida en abundancia por eso cuando veo como el los líderes religiosos de ese tiempo ellos decían somos descendientes de Abraham no hemos sido esclavos de nadie como dices tú que nos harás libres estaban dañados ya en su mente estaban dañados en su corazón se sentían libres cual libres si Roma les estaba poniendo la bota encima la crueldad el abuso era un tiempo en donde abusaban mucho de las mujeres abusaban mucho del esfuerzo del pueblo hebreo y el señor vino a conectarnos con él y nos vino a dar un ejemplo para que nosotros caminemos en su camino siguiendo sus pisadas siguiendo su ejemplo cuando quiero darles algunos ejemplos de cómo el sistema de este mundo es tan tramposo tan astuto que afecta a los hombres de Dios que afecta a las mujeres de Dios y quiere de una manera debilitar enfermar y bloquear la libertad y la salud de los hijos de Dios una de las cosas que el hijo de Dios y la hija de Dios deben de pelear y batallar y luchar es el no perder la fe la fe es lo que te quieren robar una de las primeros uno de los primeros golpes que esta estructura diabólica lucha contra el creyente es en la fe quiere afectar tu confianza quiere que tú vivas amedrentado quiere que tú vivas bajo una una semblanza de miedo y eso no lo permita en su vida y le voy a dar un ejemplo y el ejemplo es la de un profeta Juan 1.29 y Juan 1.36 vemos a este hombre de Dios que fue enviado para anunciar la llegada del Mesías Juan el Bautista y cuando ve al Señor Jesús le dice a los discípulos le dice a los oyentes le dice a la gente que estaba recibiendo el discipulado de Juan señala a nuestro Señor Jesús como el cordero de Dios dice hay el cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo le pregunto era correcta esa declaración era real ese trabajo del Señor si no estaba difusa la visión ni el conocimiento para Juan el Bautista tenía muy claro ese conocimiento porque el Señor le había revelado esto y nuevamente vemos que al otro día dice cuando el Señor pasaba otra vez dice ahí el cordero de Dios o sea que hubo una doble declaración certificando que Jesucristo era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero veamos como al paso del tiempo los problemas las aflicciones que comenzó a experimentar Juan el Bautista lo llevaron a la cárcel por eso hay que tener mucho cuidado con esto de no violentar de no salirnos de linderos que no nos corresponden porque a Juan el Bautista le dijeron tú vas a preparar el camino del Mesías una vez que tú señales quién es el Mesías allí se terminó tu trabajo está claro el mensaje y sabe qué hizo Juan el Bautista sabe qué hizo siguió disipulando pero el Señor le dio el mensaje fue claro solamente señala quién es el Cordero de Dios y hasta ahí se termina tu trabajo a ver hermanos es claro o no es claro el mensaje cuál era la tarea de Juan el Bautista nada más indicar quién era el Cordero de Dios y hasta ahí y hasta él mismo dijo es necesario que yo mengüe y que él crezca lo tenía claro o no lo tenía claro toquese su cabecita y mencione su apellido ay porque hay cosas que te atreves a hacer que ya no te corresponden y eso hace que te metas en problemas hijo Juan el Bautista se metió en problemas número uno porque comenzó a competir con el Señor Jesús dígame usted quién va a competir con el Rey de Reyes quien enseñaba mejor quien hacía más discípulos quien tenía más santos a los discípulos si usted estuviese aquí en la tierra más bien si el Señor Jesús y Juan el Bautista estuviesen aquí presentes a quien seguirías tú lo duda a quien seguiría usted como pastor a Jesús pues el sentido común él es mi salvador él es mi redentor él es mi Dios él es mi Señor no es así y Juan el Bautista se pone a trabajar también dile una recomendación a tu vecino no hagas lo que no te corresponde vamos díselo dile no violentes linderos solamente a lo que te mandaron a hacer eso hazlo y Juan el Bautista no él quiso como que no yo quiero sentirme a cala como que quiso expandirse más y eso lo llevaron a la cárcel hijos bueno estando en la cárcel estando en medio de esa aflicción lo visitó la duda y la duda es terrible porque consume la fe acaba con la confianza acaba con la seguridad la duda es una estructura diabólica que llega a enfermar y a debilitar a debilitar tu fortaleza cuando te visita la duda quiere consumir toda toda esa vitalidad que tú tienes y vea cómo responde vea cómo responde Juan o cómo cómo se siente Juan el Bautista en esa cárcel llamando Juan a dos de sus discípulos los envió al Señor diciendo mire eres tú el que ha de venir o esperamos a otro otra vez toque su cabecita y mencione su nombre de atiro de atiro de veras porque así le ha pasado aunque no lo diga su carita lo manifiesta a veces será que Dios me escucha será que Dios me va a sanar será que Dios puede será que Dios me bendice será que será y será y será no hijos hay un Dios que cuando dice yo soy tu amparo tu fortaleza tu pronto auxilio yo soy el que te levanta yo soy el que te sana es real al que cree todas las cosas le son posibles pero vea la influencia de este mundo vea como la fuerza maligna quiere afectar la fe le doy otro ejemplo otro lado por el cual ataca también esta estructura diabólica es haciendo que el hombre y la mujer se vuelvan orgullosos y arrogantes buscando los reconocimientos los títulos y buscando el aparecer dentro del cuadro de honor para que vean que yo si tengo poder para que vean que yo si trabajo para que vean que yo si soy un ministro para que vean que yo hago milagros para que vean que yo y yo y yo y yo y yo y terrible yo está tan impregnado en el corazón de los hijos mire aquí hay un ejemplo llegaron a Capernaum está hablando de Jesús nuestro Señor y sus discípulos y estando ya en la casa le preguntaban mire el Señor el Señor se da cuenta de todo hijos dice que iban caminando y en el camino ellos iban discutiendo iban dándose de codazos y que quien quien de nosotros es el líder quien de nosotros es el que el mero mero quien de nosotros es el director o es el apóstol de nosotros y uno y Pedro decía pues yo yo tengo las llaves del reino no 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 que tú a ti el gallo te va a cantar no 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 y Judas dice no pues yo tengo la lana Judas decía yo porto la lana así es que sin dinero ustedes saben que con dinero hasta el guau guau baila así que yo tengo la lana y Tomás decía no la experiencia la tengo yo Andrés decía no yo soy el contador Jacobo decía es que yo soy el abogado era un era un conflicto hijos iban en el camino discutiendo y el señor iba adelante como que no escuchaba pero si escucha Dios se entera de todo hijos se entera de tus discusiones cuando peleas con tu cónyuge de que no hay dinero y no te alcanza y que ay a ver cómo le vamos a hacer Dios se entera de todo y mire dice que ellos guardaron silencio cuando les dijo que discutían en el camino a ver siéntense quiero preguntarles cuál era su discusión y cuál era la discusión en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor otra vez tóquese su cabecita porque el señor nos está hablando a todos ya deja de estar con tus problemas mentales ay hijos porque esto esto lo vemos en todos lados y que les dijo el señor el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos por eso algo que el señor promueve es la humildad y la mansedumbre cuantos quieren ser fructíferos que la abundancia fluya que la alegría fluya que la paz reina en su corazón sea humilde y sea y desarrolle la mansedumbre dice el señor aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis reposo hallaréis paz en vuestra alma cuando tú estás luchando por el poder cuando tú estás luchando para que te vean para que te reconozcan ay es que no me están dando a mí la oportunidad es que a mí no me están reconociendo hijo eso te está quitando la paz y esa es una fuerza maligna que desgasta el alma del ser vivo levante su mano y diga al señor señor quiero aprender a ser humilde y a desarrollar la mansedumbre ¿se da cuenta como si infectan el sistema de este mundo a los hijos de Dios infectó a Juan infectó a los discípulos vamos a ver otro ejemplo el señor Jesús está teniendo diálogos con Pedro y lo está restaurando le está restaurando su comunión su armonía con él y dentro de ese diálogo le dice el señor a Pedro mira Pedro tú vas a envejecer un día tú vas a madurar va a llegar el tiempo en donde las fuerzas se van a consumir y le dice cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos nosotros te vestirá y te llevará donde no quieras y en ese diálogo le está haciendo ver el señor cómo iba a ser el final del apóstol Pedro pero el apóstol amado el apóstol Juan iba como que atrasito escuchando lo que le estaban diciendo a Pedro ese discípulo no abandonaba al señor y más cuando estaba dando una palabra decían ah si le dan una palabra a Pedro entonces me tiene que dar una palabra a mí era un estratégico para la bendición no se rendía al abandono y a la pasividad y al descuido no ese hombre estaba al pendiente de la bendición y entonces cuando Pedro ve a Juan que estaba allí como que parando el oído le dijo al señor señor y este que o sea como diciendo ya viste como este nada más anda aquí metiéndose ya viste nada más este anda de orejón y Jesús le dice fíjese si yo quiero que él quede hasta que yo venga a ti que sabe cuál es el problema de mucha gente que es entrometida en asuntos que no le corresponden de todo se quiere enterar y y anda de envidiosa o de envidioso ya te enteraste ya te enteraste y hasta abren mal los ojos si de por sí los ojos los tiene de japonés ahora ya te enteraste no puede ser ay a poco ay manito si te lo cuento tú aguantas eres maduro pero sabe qué está haciendo el enemigo confrontar rivalizar que los hijos de Dios no estén en armonía la estructura de esta tierra hermanos infecta tanto al hombre a la mujer que se ponen a competir entre unos y otros y esa no es la vida Dios a cada hombre a cada mujer le ha dado una identidad y una capacidad tú tienes huellas diferentes y tu iris del ojo es diferente a todos por eso Dios no hizo un molde para decir vamos a ser 100 personas iguales y mil de otra manera no a cada uno lo ha lo ha creado de manera individual para que seamos funcionables en el cuerpo de Cristo dile a tu vecino no te metas en problemas ajenos porque esos problemas están complicando a mucha gente está trayendo insatisfacción está trayendo frustración a muchas personas Dios a cada persona le da de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su esfuerzo también están aquí pero si se da cuenta como el sistema de este mundo afecta otro otro ejemplo y ahora ya después de esto entramos a la enseñanza otra de las cosas que también el creyente es afectado por la fuerza de este mundo el sistema de este mundo es cuando se nos da una tarea o se nos presenta un proyecto y siempre el hombre pone o el hombre antepone la cantidad de recursos que tiene el Señor le dice a sus discípulos al ver a esa cantidad de gente que estaba escuchándolo y los vio con mucha hambre los discípulos le dicen al Señor ya despide ya despide a esta gente porque nosotros también queremos comer y si nos ve comer esta gente va a querer que les invitemos y pues no tenemos mucha comida Señor despídelos ya haz una oración y bendícelos para que ya se vayan a su casa y mire como el Señor nos enseña y que dijo el Señor dales vosotros de comer inmediatamente entra en acción el pensamiento y el razonamiento humano inmediatamente entra en acción la contabilidad cuánto tengo ahorrado con cuánto cuento cuál es mi confianza en los recursos y aquí el Señor nos da una lección para que nosotros nos desconectemos del sistema de este mundo y aprendamos a depender y aprendamos a confiar y aprendamos a que nosotros pertenecemos a un reino incomovible en donde todo se puede mire lo que el Señor les dice dales vosotros de comer y el versículo 6 de Juan 6 6 dice pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer Dios tiene todo solucionado la solución está enviada el respaldo está declarado el milagro lo ha enviado Dios la respuesta la envía el creador pero nuevamente entra en acción el pensamiento humano y dice Felipe responde 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno reciba un pedazo cuánto necesitaba Felipe 200 denarios si un denario era la paga de un jornalero diario imagínese cuánto dinero necesitaba para dar de comer a más de 5 mil personas por eso si algo quiere nuestro padre Dios es que entendamos esto él vino a la tierra a redimirnos del sistema de esta tierra él vino a la tierra a desconectarnos del sistema operativo de esta tierra él vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido que se había perdido la conexión con el padre por eso la oración que nos enseña el señor es conéctate con el padre ni siquiera mencionó un hombre de Dios sino la relación tan estrecha de reconocer que tenemos un padre en los cielos cuando usted hermano toca la puerta a su hijito la puerta de su recámara y llega a todos sucio su pañal escurriendo acaso te llega a decir papi perdóname porque me he hecho tenga usted misericordia de mí porque mira como estoy será que me das oportunidad de seguir siendo tu hijo así llega el hijito como llega el hijo papi o mamá y que hace la mamá ya no tienes perdón sucio pecador cómo es posible te bañé y mira te puse un pañal nuevo y de marca así actúa la mamá que hace la mamá lo cambia y aunque el aroma sea horripilante la mamá mete las manos o papá mete las manos la otra vez escuché a un niñito le decía huele feo papi le dice y el papá si huele feo pero ahí lo estaba cambiando porque porque el amor de un padre se manifiesta al cuidado de sus hijos dándole lo mejor de sí ahora imagínese dice Dios en su palabra si vosotros siendo humanos sabéis dar buenas dadivas cuanto más nuestro padre dará vosotros que sois sus hijos este día el señor trae esta palabra para que tú protestes contra todo ese sistema que te quiere ver hundido que te quiere ver caído que te quiere ver débil que te quiere ver enfermo Dios a su pueblo lo ha levantado para que sea portador de un mensaje de luz de gloria de gracia de sanidad de restauración Dios te quiere ver firme Dios te quiere ver confiado Dios te quiere ver de pie las preocupaciones y angustias se hacen presentes Marta Marta preocupada afanada por tantas cosas y todo porque no se organizó en su tiempo todo porque no administró bien sus tiempos por eso amado hijo de Dios amada hija de Dios siempre en nuestra vida cotidiana pidamosle al señor señor ayúdame administrar enséñame a contar mis días enséñame a valorar el tiempo que me das enséñame a cuidar el tiempo de oportunidad que me das porque cada día que tú respiras en esta tierra es un tiempo de oportunidad que Dios te está dando para que seas el portador de bendición en tu entorno pero vemos a una Marta enojada preocupada porque es porque le agarró la tarde por qué porque no administra su tiempo sabía usted que usted puede santificar su tiempo hay que santificar el tiempo como siendo puntuales sea le puntual a Dios y usted va a ver la respuesta sea le puntual a Dios santifique su tiempo día de reunión santifíquelo y va a ver cómo el Señor interviene de una manera sobrenatural termino con esto el grano de trigo otorgó su vida y levantó mucho fruto veamos hermanos aquí hay un relato y con esto yo quiero terminar esta reunión nos damos cuenta como todo lo que enseñaba nuestro Señor Jesús venía respaldado con acciones con hechos cuando él da su vida cuando él ofrenda su vida porque él la ofrendó él lo dijo claramente a mí nadie me quita la vida levante su mano y le repita también lo mismo a mí nadie me quita la vida un virus no me va a quitar la vida una amenaza no me quita la vida el sistema de este mundo no me quita la vida la voz de los expertos entre comillas no me quita la vida no nos quitan la vida hijos el único quien tiene el control total de tu vida es nuestro padre es nuestro rey es nuestro Dios y él lo dijo a mí nadie me quita la vida yo la ofrendo yo la entrego por el amor que tengo hacia ustedes dijo el Señor ese sacrificio ese trabajo redentor al tercer día resucita nuestro Señor y junto con esa resurrección viene una fructificación de hijos entonces veamos cómo ese esa ofrenda ese esfuerzo esa obediencia que tuvo nuestro Señor hace que se manifiesten los que tienen esa esencia divina todos los que hemos creído en el Señor se nos ha colocado ese ADN los que hemos creído en el Señor Jesucristo nos han colocado esa información interna para no rendirnos para no debilitarnos para no estar con pensamientos destructivos para no estar con la corriente de este mundo para no vivir infectado con el sistema que opera en esta tierra el sistema que opera en esta tierra está muy corrompido hijos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno pero veamos la manifestación de los discípulos dice que se levantó una iglesia en Antioquía y enviaron a Bernabé mire lo que mire mire que testimonio habla aquí enviaron a Bernabé a Antioquía él cuando vino o sea él cuando llega a esa congregación cuando llega a ese grupo dice que vio la gracia de Dios levante su mano y así con toda su fuerza dele gracias a Dios por la gracia que ha puesto en ti que vio Bernabé la gracia de Dios y que es la gracia de Dios es la vestimenta que te distingue en tu manera de pensar en tu manera de hablar y en tu manera de actuar como conoces que alguien tiene la gracia de Dios por su manera de pensar su manera de hablar y su manera de operar seguimos vio la gracia de Dios y se regocijó eso habla de que ese hombre estaba vinculado también con la gracia de Dios y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor porque él tenía conciencia de que un pequeño descuido que le escuches que le prestes atención a la serpiente o al sistema que opera en este mundo te debilita te enferma te intoxica a que los motivaba a que permanecieran fieles una vez más diga gracias Señor por la cobertura de gracia que tenemos ahora pídale al Señor dígale yo quiero ser fiel a ti mi Dios quiero estar atento a tu voz Padre que es lo contrario de un buen pensamiento una locura mentes alteradas alocadas creando escenarios caóticos tristes te vas a ver ya te quedaste solo hoy tu vieja te está engañando hoy el viejo no no ya te está poniendo el cuerno pensamientos sucios pero la gracia limpia la gracia purifica y la gracia hace que seamos hombres y mujeres diferentes entonces dice que los animaba los motivaba a que permanecieran fieles y veamos cómo era Bernabé levante su mano y diga aquí está un hijo de Dios mire porque era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor vamos diga hombre mujeres usted va a decir mujeres buenas hombres hombres buenos ok uno dos tres hombres buenos llenos del Espíritu Santo llenos de fe qué bonito es caminar con personas que le creen a Dios pero hay de aquellos que ay hermano y qué tal y qué tal si y si y si y si me da cómo donde donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad y el Espíritu de Dios es poder dominio propio es amor estamos aquí seguimos y fue y fue una gran multitud agregada al Señor y Bernabé salió rumbo a Tarso un hombre de Dios no se queda quieto un hombre de Dios sigue esforzándose a dónde se fue a Tarso para buscar a Saulo que tremendo es este hijos porque quién fue a buscar a quién Bernabé Bernabé fue a buscar a Saulo a quién le pertenecía el reconocimiento para que lo tomaran como el apóstol para que lo tomaran como un apóstol de renombre a quién quién en el pensamiento humano quién debía de tomar el apostolado Bernabé hijos Bernabé Saulo no tenía el testimonio que tenía Bernabé hombre bueno lleno del Espíritu Santo lleno de fe a quién le ibas a dar el título de apóstol a Bernabé o a Saulo a Bernabé quién fue activar a Saulo Bernabé pero cuando se escucha la voz del Espíritu de Dios y dice apártenme a Saulo nunca usted ve que Bernabé se haya desanimado Charles y que de qué sirvió tanto esfuerzo de qué sirvió todo el empeño que yo puse de qué sirvió mi tiempo a quién reconocieron a Saulo y yo qué ese es el problema del sistema de este mundo pero Bernabé tenía muy claro que el que llama que el que escoge que el que da encomiendas el que da dones el que coloca a una persona en cierto lugar es el todopoderoso está quedando claro no esté usted luchando por el honor no pelee por reconocimientos no pelee por títulos no pelee por vestimentas de grandeza el que tiene que ser glorificado en todas nuestras acciones es el alto mando del cielo el que tiene que verse en todos los asuntos es la gloria de Dios el que tiene que ser reconocido en todo nuestro trabajo es nuestro Padre que está en los cielos porque Él es el que abre los cielos da su lluvia Él es el que da su bendición Él es el que te corona de favores Él es el que sacia de bien tu boca entonces note como Bernabé tenía muy claro esto y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y que dice al final léalo con toda su fuerza que dice como se les llamó cristiano porque se les llamó cristiano porque tenían el mismo ejemplo carácter manifestación de bondad que nuestro Señor Jesucristo se puede o no se puede pero que tremendo hijos que nos digamos somos cristianos y con un carácter que hijo y con una cara así de que 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 soy o me parezco que triste es eso pasas y empujas y no saludas que es eso hijos a mí el que me la hace me la paga con quien estás conectado es que se burlan de mí hijo tranquilo hija bájate de esa moto están escuchando el sistema de este mundo ha contaminado a mucho pueblo creyente y lo más terrible es que es lo que es lo que a veces uno llega a pensar porque le creen al diablo porque le creen al sistema de este mundo cuando en la palabra del Señor dice yo soy tu amparo yo soy tu fortaleza yo soy tu pronto auxilio yo soy tu sanador yo soy tu blindaje especial están aquí deje de estar peleando deje de estar luchando por su honor Dios honra a los que le honran Dios enriquece a los que son administradores hijos nuestro Padre es rico en misericordia ¿qué cree que siente nuestro Padre cuando tú le dices Padre Creador mi Redentor luz y salvación mi sanador mi proveedor el gran Dios que cree que siente nuestro Padre entonces proteste usted contra el sistema de este mundo proteste usted contra el diablo proteste usted contra la manipulación proteste usted contra la contaminación de este mundo porque eso es lo que vino a hacer mi Señor Jesús a la tierra se levantó y protestó contra el sistema religioso protestó contra la falsedad protestó con la simulación protestó contra la apariencia Él no se él no se regocijó con la simulación tenemos que poner un alto a ese estilo de vida que nos digan a ellos son cristianos porque se parecen al ADN de Jesucristo le va le va a venir algo malo a usted por tener el ADN del Rey de Reyes no no sé si quedó clara la enseñanza todo está pagado porque mi Señor lo dijo en la cruz del Calvario consumado es todo está pagado todo está a vuestro favor todo está a favor vuestro dale gloria dale exaltación abre tu boca y dile gracias Señor gracias por la vida por la salud por la provisión por el o el cuidado gracias porque me tienes de pie o abra su boca y dele gracias a Dios Él no nos falla hijos su palabra es verdadera Él te cuidará hasta el final de tus días bendito Dios levanta tus dos manos y si puedes levantar una melodía de agradecimiento a Dios Él te ha librado Él te ha guardado dile gracias hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento querido salvador hay momentos que le te agradezco te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que harás me agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que harás mientras se llega el día de nuestra partida de nuestra tierra de nuestra tierra Gracias por ver el video.